Buenas noches, buenas noches, gracias por la comunicación. Estamos ahí a pocas horas de que se debele el resultado de las elecciones primarias y queden seleccionados los candidatos para las elecciones generales. En la provincia de Río Negro yo estoy integrada a la fórmula de Unión por la Patria con el doctor Martín Soria, que es el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Bueno, ¿y cómo ve estos últimos días que quedan? ¿Cómo ha transcurrido la etapa de la campaña? Bueno, ha sido una campaña corta, como para todos. En realidad yo vengo trabajando en la Cámara desde hace los tres años y nueve meses que corresponden y entonces se mezcla un poco el empezar con la organización de campaña electoral, con las tareas de la rutina legislativa, con lo que es el tratamiento de proyectos de ley en comisiones y después, una vez obtenidos los dictámenes, su tratamiento en el plenario de la Cámara. También mi participación en muchas comisiones, yo integro siete comisiones de la Cámara de Diputados, entre ellas una es la bicameral de la deuda externa con senadores y diputados. Y también hacemos otras actividades de gestión ante el Gobierno Nacional y también reuniones por demandas sociales que aparecen tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en nuestros territorios. Y en el caso de Buenos Aires es una caja de resonancia de tantos conflictos del país que hemos estado con una delegación de Jujuy, por supuesto, que incluyó a uno de los heridos en la vista, un joven y su madre. También hemos participado de reuniones internacionales con embajadas, con delegaciones, como el caso de Alemania en el tema de ciencia y tecnología, y delegaciones de otros países por temas ambientales, por temas sociales y laborales y también asistir a determinados actos políticos como han sido los 100 años del Banco de la Provincia de Buenos Aires, donde estuvo Axel Kicillof, actos en el Museo del Bicentenario que involucra a representantes de los ministerios nacionales, al Presidente de la República, actos, por ejemplo, el Seminario de Infraestructura Regional que se hizo en el Centro Cultural Kirchner, donde el ministro Catopodis y su equipo expusieron absolutamente todo lo que hacen en el marco de distintos objetivos que se propone el Gobierno Nacional en materia de obra pública, planificación y construcción y evaluación de la obra pública. Y bueno, también formular proyectos de ley propios, solicitar el acompañamiento de legisladores, diputados y diputadas del Frente, como es el proyecto que yo he presentado para la creación de un fondo fiduciario que se utilice para financiar el desarrollo tecnológico de las pymes del circuito de los hidrocarburos. Y eso con fondos de renta generales y también de un porcentaje pequeño, 2%, 3%, de las retenciones a las exportaciones, por ejemplo, el caso del crudo, o puede ser el gas natural en contrastación. Y también he presentado un proyecto sobre, para la fruticultura nacional, de manera de que existan los fondos anualmente a través de un fondo fiduciario que puedan financiar inversiones en activo fijo, en activo de trabajo, en las explotaciones frutícolas, tanto de Río Negro, peras, manzanas, como de la producción de frutos de carozo, sean cerezas o negros. La producción de frutos rojos, que involucra en el caso de nuestra provincia la zona cordillera, y la producción de frutos secos, que en nuestra provincia es muy importante, en el Valle Medio, el Río Negro, y en el Valle Inferior. Vale decir, trabajamos en proyectos, buscando el acompañamiento de otros legisladores y legisladoras, trabajamos en el tratamiento de los proyectos del Ejecutivo y de diputados nacionales que ingresan a cada comisión y también trabajamos en las sesiones plenarias para el tratamiento de leyes. Generamos proyectos de declaración respecto de distintas circunstancias, fechas o hechos de interés y finalmente también hemos venido trabajando en la temática de los recursos naturales que en la Argentina son abundantes, se requieren sostener para la electrificación, para la generación de energía limpia, tanto a partir del viento como del sol. Bueno, yo... Cumpliendo, Graciela, con la premisa de que el candidato sea la gestión, ¿no? Que fue un poco lo que se ha planteado de cara a estas elecciones. Claro, uno hace gestión, hace formulación de proyectos de ley, de declaración o resolución y se integran las comisiones a los debates argumentando acorde a los principios que están en nuestra Constitución y en el ideario del Frente de Todos y también en la participación de reuniones abiertas que convocan distintos legisladores, distintos diputados y diputadas respecto a temas de interés general, como puede ser inteligencia artificial, que he participado, proyectos para la recuperación de los astilleros. En el caso de Río Santiago se hizo la botadura de un buque construido totalmente en el país y también participamos de actividades en el Centro Cultural Kirchner de distinto tipo y bueno, yo acompaño esas actividades, también algunas que tienen que ver con Río Negro y las gestiones por las heladas que han azotado a la fruticultura, gestiones que tienen que ver con temas culturales y universitarios, bueno, cantidad, temas viales que nos preocupan y que tienen que ver con la nación y nuestros territorios. Y en el caso del Poder Ejecutivo el Ministro Massa, que es candidato presidencial, también en el medio con la dura negociación con el Fondo Monetario Internacional que condiciona claramente lo que tiene que ver con la posibilidad de maniobra del Poder Ejecutivo. Sí, tiene usted razón, ha sido una deuda la más grande de la historia argentina tomada por el gobierno de Macri y es la más grande de las deudas que tiene un país con el Fondo Monetario Internacional. Ese endeudamiento fue tomado por las políticas económicas ortodoxas que se habían venido llevando adelante, que bajaron retenciones y alícuotas impositivas, sobre todo de los bienes suntuarios y de los consumos de lujo y, bueno, favorecieron de esta manera a los sectores más pudientes de nuestra sociedad y desfinanciaron al Estado y después tuvieron que recurrir al endeudamiento para soportar el gasto público, los subsidios a algunos sectores de la población por temas energéticos y esto llevó a un desbalance provocado por la pandemia y la guerra con Ucrania y después la sequía en el cual el tamaño de deuda que Argentina y nuestro gobierno hereda significa la necesidad de contar con fondos que ahora cada tres, cuatro meses son las supervisiones del Fondo Monetario y en esta oportunidad se ha apelado a fondos de China, a fondos de Brasil, a mecanismos internos del país que recauda sus impuestos. Bueno, el Estado garantiza el pago, discute las sobretasas, discute las condiciones leoninas en las que hay que desenvolver la economía del país, pero al mismo tiempo el Estado está presente y garantiza programas sociales, programas educativos, programas de construcción de vivienda, programas de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Bueno, no es un Estado ausente, es un Estado totalmente presente. Bien, bueno, ¿cómo en este contexto difícil, ¿no?, que también estás mencionando y enmarcando cómo ha sido realizar esta campaña, ¿no? Quedan pocos días y después se viene otro tramo. Bueno, nosotros hemos encarado, yo he encarado la preparación de algunos, algún trabajo sobre, también sobre la deuda externa en periodo Macri, doy muchas entrevistas, algunas por televisión, muchas otras por radio, organizo los equipos de trabajo que acompañan estas candidaturas para estas elecciones, tanto en el armado de las mesas de fiscalización como en la visita a hombres y mujeres afiliados que, bueno, hay interés en que sigan acompañando a nuestra fuerza política. Más allá de las dificultades económicas que enfrenta el país, como son la inflación en parte interna, la salida de Macri y ya la inflación estaba casi en un 57%, ahora podemos decir que casi se duplicó, pero hay que reconocer que pasó una guerra, pasó una pandemia, pasaron grupos de economistas jóvenes por nuestras estructuras de gobierno, también, y bueno, es necesario consolidar el discurso, consolidar el acercamiento a los votantes y las votantes en sus casas, en sus lugares de trabajo, lo iremos haciendo también de aquí a octubre. Graciela, le agradecemos mucho por estos minutos y seguramente estaremos en contacto luego de la selección del próximo domingo, le deseamos éxitos. Bueno, que sea todo por el respeto a los derechos humanos, por más empleo, por mejores remuneraciones, porque no haya trabajadores pobres, por seguir bajando la desocupación y defender el valor de nuestra moneda frente a los ataques especulativos de sectores opositores y especuladores. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Graciela Landrycini, entonces diputada nacional y candidata, va a segunda en la lista que encabeza Martín Soria, como ella bien lo marcó al principio, Martín Soria, ex intendente de Fisque Menuco, general Roca, de ex legislador y actual ministro de Justicia de la provincia, perdón, de la nación, que encabeza la lista de candidatos a diputados de cara a las próximas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo día domingo. Habrá transmisión especial de Radio Encuentro y de NTV y se está preparando también para el día lunes un programa especial para analizar precisamente lo que dejen las elecciones. Así que bueno, estaremos con toda esta información en el transcurso de los días, pero llegó el momento de compartir un pequeñísimo corte y en un ratito volvemos con más información y seguimos hablando de elecciones. suscríbete. ¡Gracias!